Yali, Santa Rosa de Osos, Cisneros, San Carlos, Sonzón. Jericó, Guarne, Itagüí, La Ceja y La Estrella. Queremos saber cómo los jóvenes de los 125 municipios de Antioquia están celebrando las fiestas. Queremos que nos envíen un corto video mostrándonos cómo se celebran las fiestas en los municipios antioqueños. Y que se sumen a este foro de 30 años conectados con las fiestas.